La gira Vives Sin Drogas llega a Toluca, este 8 de noviembre a las 9.30 de la mañana, en el Teatro Morelos. Testimonios y conferencias con invitados especiales de TV Azteca. No faltes, la gira Vives Sin Drogas es para ti. ¿Y tú, de qué lado vives? Vives Sin Drogas.